El luchador el hijo del perro Aguayo, de 35 años de edad, murió la madrugada de este sábado tras una pelea realizada en Tijuana, Baja California en la que recibió un fuerte golpe. El luchador se encontraba peleando la noche del viernes en el auditorio de Tijuana ante Rey Misterio JR, cuando recibió una patada en el cuello que lo dejó inconsciente. Un video del evento, difundido a través de redes sociales, muestra cómo el hijo del perro Aguayo queda tendido sobre las cuerdas mientras Personal llega a moverlo sin obtener una respuesta. Mientras tanto, la pelea entre otros luchadores continúa. Minutos después se ve a Personal atendiéndolo y sacándolo del ring sobre una tabla, que usaron como camilla improvisada. El luchador fue trasladado a un hospital cercano debido a un traumatismo cervical. ¡Es puto! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!